Imagínate en el mar, imagínate en fazenda de armazados comiendo Unishka de Peja Milanesa de Brutus A la mañana sentir el calor, abrir el frasco y sentir el color Ir a la playa a mirar el color y ver que le pinta como loco este día Música amigos quiero hace rato, va tomando forma del garabato Siento que al final está pasando todo lo que creí que era fantasía Bailar una bocita con vos, eso me falta, eso me falta Escaparme a la mierda con vos, eso me falta, eso me falta Quiero ficar con vos, quiero ficar con vos Ya está descartado, no sé, no sé, no sé Vayamos para donde, no haya señal delantera, no me importa cuánto cash Tengo conmigo nena si no alcanza pa' la carpa Dormimos en la arena que me da miedo que el mar te convierta en sirena Rimo todo el día con tu boca como musa, le ponemos onda cuando la vibra es confusa Sé que la distancia complica y que haga todo, sé que a veces retrocedo como un bobo Please, dame más tiempo ¿Qué? Me estoy enderezando Yo veo un progreso Creo que lo estamos logrando Please, dame más tiempo ¿Qué? Me estoy enderezando Yo veo un progreso Creo que lo estamos logrando Yeah, es verdad que me fui y no te di ni una explicación Pero mira que bueno que ahora nace otra canción Que a la heladosa en la playa Yo con Jorzy y todo con Maya Dándome besitos me callas, me callas Bailar una vocita con vos, eso me da falta, eso me da falta Tengo que probar la mierda con vos, eso me da falta, eso me da falta Ya está descartado, no sé, no sé, no sé, no sé Bailar una vocita con vos, eso me da falta, eso me da falta Bailar una vocita con vos, eso me da falta Bailar una Bailar una vocita con vosners Y Belén... ¡Israelís van! ¡Ah! ¡Wala! ¡Wala!